La filmación de Gatsile en el Centro Histórico de la Ciudad de México comenzó en la Plaza Santo Domingo. El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina informó anoche sobre cortes a la circulación para este domingo de las 5 de la mañana a las 22 horas para las calles República de Brasil, Belisario Domínguez, Luis González Obregón y Academia. Antes de iniciar la filmación, la producción de la cinta Gatsile, King of the Monsters ajustó detalles durante la madrugada como la pintura de las fachadas sobre la calle de Academia y posteriormente, montó el fuselaje de un avión.